Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Y hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Si los dedos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo yo otra piel Perdóname Perdóname Si no soy quien tú te mereces Perdóname Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Y no busques un motivo ni un porqué Simplemente yo me equivoqué Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname 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 Gracias por ver el video